Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal de ATEM El dia de hoy les traemos algo que muchos Muchos Hemos estado esperando Que todavía tengo tos Pero bueno, desde hace mas o menos unos dos meses O mas, hace un año parece que ya Desde hace un año lo tenia Me los he estado ilusionando con el 808 Nice Base Sample Pack Y nunca, nunca se los traigo Bueno, para los que me siguen en Instagram El dia de ayer hice una publicación Que el dia de hoy les iba a traer el pack de 808 Asi que lo prometido es deuda Yo se que ya muchos lo han descargado Y bueno, hasta el dia de hoy lo traigo La verdad que ya hace como unas 3 semanas Que lo publique Y bueno, aqui esta en mi pagina de BeatStars Ustedes recordaran la famosa pagina de BeatStars De ATEM Link en la descripcion Y ahora de momento, bueno, ya les deje el link Ustedes ya saben donde descargarlo Es este que ustedes pueden ver aca en la version line Las otras versiones se compran Valen 9 dolares Y la mejor version Vale 22 dolares Pero porque es que trae este, este Mas samples unicos de Nice Base Collection Complete Sample Pack Pero bueno, esto no es nada En realidad las previews estan en el Complete Sample Pack De todos modos, aca ustedes Déjenme corazoncito Recuerden Y las previews del Complete Sample Pack Son estas 808 perfectos para hacer Hyper Pop O también pueden ser como esta Y bueno, todas estas melodias Los loops Y todos los audios que ustedes pueden escuchar aca Son originales Y me pertenecen a mi Asi que No se preocupen Que esto ustedes lo pueden usar Sin ningun problema Como tercero Yo creo que aca hay que Tener en cuenta que O grabe a la primera Y eso que estas previews Las hice antes de actualizar El Sample Pack Que ya ha actualizado Queda mucho mejor Ustedes pueden ver aca la version Lite Vamos a estar probando aca El numero 1 me interesa bastante Uh, el numero 5 Número 6 Número 10 Uy, este numero 10 esta bueno Número 16 Uh, 18 La version completa trae 13 samples mas Aca en el apartado de Hard Base Luego tenemos el Hard Base Short Que este es mi favorito Ha sido mi favorito desde siempre A veces lo uso Pero a veces prefiero utilizar otros 800 De hecho Y tenemos este numero 14 Tiene un kick muy puntiagudo A ver los vamos a arrastrar aca Uh, bueno Vamos a probar la version Hard Punch Que bueno La Hard Punch es una version muy extensa Uh, es que Hard Punch es Hard Punch Por algo le puse Hard Punch Uh, y adivinen algo Esta Hard Punch Yo la hice con FL Studio Mobile Aunque no me crean Estos 808 Están hechos con FL Studio Mobile Lo único que hice fue que les cambié un poco el kick Ya cuando les pasé a FL Studio 20 Porque bueno Aparte que De FL Studio Mobile A FL Studio 20 El formato Ya bajaba la calidad Pero al final Me salieron unos muy buenos 808 Bueno No todos están hechos en FL Studio Mobile Pero algunos si Uy Este esta interesante El numero 17 A ver Este esta todo roto Pero bueno Eso es lo que le da el toque Uy Esta muy potente 43 Este en especial Yo lo usaría para Oak Drill O Drill Como ustedes lo quieran llamar Porque es mas Una onda de sierra Y bueno En la version full Tenemos bastantes samples Y ustedes pueden observar Este Este Si Este me Me costo bastante Se le estoy hablando Porque bueno No quiero que se me lo roben Estos están hechos Con el Nice Bass Maker Si ustedes se preguntan Cual es el Nice Bass Maker Ya no lo puse a la venta Pero yo creo que Mas adelante Si lo voy a estar sacando Es De hecho es un patch Acá lo tengo Como patch Es el patch Más difícil Que hice Y Acá Ah no El patch Más difícil Fue Fue Master Collection Esos fueron los patches Más difíciles Que hice Pero en este caso Me costó bastante Como ustedes pueden observar El mapeo Esta Extenso Esto no es nada Acá ustedes pueden observar Y tenemos Acá Compresión Multibanda Y como ustedes pueden observar Este es el Nice Bass Maker Por default Yo creo que sonará así Es un 808 Bastante agradable Y de ahí sigue sonando Lo único que esto Ocupa mucha RAM Así que Si ustedes lo usan En algún momento Les recomiendo bastante Que solo lo graben Y después Pásenlo A un audio No utilicen el 808 Nice Bass Maker Como tal Como viene así Por acá Y bueno Tenemos la compresión Multibanda Acá Muy intuitivo La verdad Aunque se ve Algo confuso Pero es intuitivo Así que Yo creo que no hay Mucho problema Aquí ustedes pueden ver Bass Pro Bass Bass Buster Pro Buster Y tenemos el Nice Dist Este Fire Que ya como que Con las actualizaciones De FL Studio Ya no apareció el Fire Es que con las actualizaciones De FL Studio Ya todo está cambiando Así que bueno Tenemos el manual aquí Y la gráfica La gran Se está trabando Esa onda Escuchen este Está bien llenito Está bien llenito Me gusta Me gusta Y este también Está bien fresco La verdad Son 808 Muy únicos Tal vez vaya a ser Otro Sample Pack Con 808 Así con layering O sea Layering Significa que Le ponemos Capa Más capa Así que Puede ser que Suene 808 Más un sim Y eso es el layering Pero bueno En este caso Tenemos la versión Nice Bass Maker Porque este es Nice Bass Maker Dividido por notas Ustedes pueden ver Está en la sostenido Re Fa Y sol Este está buenísimo Uy Uy Ese me encanta Y lo mejor Y lo mejor es que Están hechos Con Nice Bass Maker Así que Si ustedes quieren Sacar su propio Sample Pack Comprense Nice Bass Maker Próximamente Link en la descripción El mismo link Que les estoy dejando Y este es el número 21 Bastantes llenitos Sub Environment Que estos buenos Ya son efectos Para hacer estos efectos Use Search XT Yo creo que se llama XT Bastante tenebroso Pero bueno Vienen muchos más amplios Como ese Y mejores En la versión Premium Así que bueno Este sería El Bass Line La verdad La verdad Si ustedes lo escuchan Con audífonos Van a sentir Como que no revienta Demasiado Porque le hacen falta Graves Pero si ustedes Lo escuchan Sin audífonos Va a sonar hermoso Así que No hay duda Hay 808 Para cualquier caso Y bueno En este caso Estoy haciendo La canción Que hice De AuronPlay Como sonaría AuronPlay Con Autotune Del video anterior Así que si ustedes Quieren ir a checarlo Vayan a checarlo Que la verdad Es que está Es que está de locos Coronavirus Vamos a por ti Es que como estamos En estado de alarma Esa es la alarma ¿Te ha gustado? No dispares Es que como estamos En estado de alarma Ahí nos desafinó El Auron Pero bueno Esta sería La instrumental Sin nada Yo creo que Suena bastante bien Con ese 808 Tal vez nos pasamos Un poquito Con los synths Pero vamos A abrir un proyecto Por acá A ver Escuchen Y sorprendanse Exquisito No hay duda Y ustedes pueden lograr Esto y mucho más Con los 808 Que les dejo En la descripción Vamos a abrir Otro proyecto Acá ustedes pueden observar Bastante tenebroso Este sí se aprecia Bastante Este es el Este es el patrón Es el beat que utilicé Para el Game to Song De Clash Royale En el video Anterior Anterior Y bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Este sample pack Y que puedan hacer Unos beats Hermosos Que bueno Yo les dejé bastantes 808 gratis Pero si ustedes quieren comprar La versión completa Ya saben que trae un montón Miren todos esos 808 Que trae Uy Es que son bastantes Hasta Yo creo que son casi 200 Son 180 No me acuerdo cuántos son Y tenemos unas previews Acá Y también tenemos Base Loops En la versión premium Nos vemos en el siguiente video Dejen un like Suscríbanse Y Adiós Subscribe Do it now ¡Suscríbanse!